papi todo eso es tuyo, tienes grande, me gusta eso que tienes grande, eso está hermoso como que tu no vas a ver eso tan rico que tu tienes ahí tan hermoso lo que tienes ahí papi, está rico, está sabroso pero ven, no tengas, no tengas miedo, no tengas, no tengas miedo pero tu no te lo viste, lo tienes grande hola mía, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? mira, si me puede que ver mi hermano acá, si me puede que ver mi hermano acá como que su mamá le dijo que me quisiera a mí, que le dijera a usted que dice Kiko que su mamá me manda allá en la drogaría no te vayas a demorar, es que a mí no me gusta quedarme con desconocido papi todo eso es tuyo, papi todo eso es tuyo el celular, el bastón, eso que tienes ahí, eso que tienes ahí que tengo que, tienes grande, tienes grande y yo soy el enfermo, ah el bastón claro, para guiarme eso que tienes ahí, eso es tuyo el que? me gusta me gusta a los diablos señorita los zapatos son grandes ¿por qué las tienes así tan grandes? ah porque yo el pelo tengo grande pues sí, ¿cómo te llamas? me encanta ahora sí vienen los chidos ¿cómo te llamas tú? me llamo Cindy 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 ¿tú por qué no ves? ¿tú no te ves lo que tienes ahí? no, yo nací así no, yo nací así ¿tú naciste así? ¿y qué me tengo que ver? eso que tienes grande, eso está hermoso eso que tienes grande, eso está hermoso rico, rico me encanta mi hermano dejó algo ahí grande de comida no ves que lo tienes ahí, verdad que tú no ves no, no veo como que tú no vas a ver eso tan rico que tú tienes ahí tan hermoso como que tú no vas a ver eso tan rico que tú tienes ahí tan hermoso grande, jugoso grande, jugoso se mira jugoso, si ¿cómo es? no entiendo lo que usted está hablando lo que tienes ahí papi está rico, está sabroso lo que tienes ahí papi está rico, está sabroso ah pero mi hermano que dejó comida no, 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 eso se mira rico tú no te lo ves que lo tienes grande tú no te lo ves que lo tienes grande uff tú no tienes grande tú no tienes grande uff no sé, no sé, no sé ¿quieres? te lo toco ¿en qué? oiga oiga eso no me lo esperaba oiga oiga ¿por qué es así? ¿qué pasa? se mira rico ah ¿qué pasa? oiga, oiga 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 usted es una señora atrevida atrevida ¿para qué me viene por esa cosa tan grande? ¿para mí? que cosa oiga 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 estoy llorando de la risa tío oiga oiga me tiene nervioso porque no está agarrando porque me está agarrando oiga oiga ya ya no, no, no para que me gusta oiga oiga me va a hacer que yo también coja la risura yo y después no me va a aguantar agarrame tocame todo lo que tú quieras ¿a dónde? eso está rico ¿a dónde? tocame tocame ¿a dónde? ¿a dónde? dios mío esto que es ay dios mío esto que es ay eso eso está como para ver que no ves no ves no ves yo sí veo eso que tienes aquí yo sí veo eso que tienes aquí oiga arrepiénteme ¿cómo está? ya ya estoy insistiendo ¿qué le pasó? amiga ¿cómo se ha comportado? no te lo llevo no te lo vas a llamar está un poco rara ay me va a comer no, me va a comer mire no, me va a hacer esto hermano tiene una cosa bien grande clica cuále el teléfono viste que huele a usted uy galia vaina rica